Otra vez estamos con el dolor de cabeza del avasallamiento de tierras en Santa Cruz, particularmente en la Chiquitania. El problema es que no solamente se están ocupando predios, a veces inclusive reservas forestales y bosques y otros lugares, sino que ahora ya se está afectando a privados, a propietarios, se están invadiendo algunas propiedades privadas. Lo ha alertado ayer el gobernador Luis Fernando Camacho, ha pedido una reunión urgente con los sectores productivos, la posibilidad de convocar a la Comisión Agraria Departamental. Estamos con don Fernando Menacho, que es secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, a quien le ha pedido el gobernador precisamente encarar este problema. Gracias por atendernos esta mañana, doctor Menacho. Cuéntenos, por favor, dónde están ocurriendo estos problemas fundamentalmente, qué se ha detectado y qué se va a hacer a continuación. Bueno, como usted decía, buen día, Tufi, gracias por invitarnos a su programa. Creo que es la oportunidad de dirigirnos a la población a través de asuntos centrales. Decirle que hay preocupación en el gobernador y nos ha indicado que tenemos que programar una reunión de emergencia con el sector productivo y las instituciones del departamento para ver el tema de avasallamiento. Él nos ha instruido que le demos prioridad a este tema porque ya preocupa el que se esté avasallando tierra del departamento y también predios privados. Ya entramos a que haya un nerviosismo en el sector productivo porque si ya se ha entrado a dos predios, esto puede seguir avanzando. Creo que hay que buscarle una solución inmediata para evitar conflictos mayores. Son dos predios ya los que se han detectado, doctor, avasallados o ocupados. ¿En qué zonas más o menos de la región? Bueno, el tema de los predios privados es en San José y hay avasallamientos también de tierras en Roboré, en San Miguel. Y esto pues trae conflictos entre bolivianos. Esto puede generar enfrentamientos entre bolivianos. Ojalá no se llegue a mayores. Trae conflictos a los municipios y por qué no también a la gobernación y a todo el sector productivo. Bueno, hablando de disposición de tierras, no habría motivos para avasallar predios privados porque existe suficiente dotación, según entendemos. ¿Nos puede contar usted, doctor, cómo está distribuida la tierra? ¿Por qué, sin embargo, se están produciendo estas ocupaciones de predios privados? Bueno, no tengo las cifras exactas, pero el sector privado no va más allá de 6 millones de tierras en todo el sector productivo contra 35 o 40 millones de hectáreas que tienen las TCO. Entonces, tierras hay disponibles, pero se tiene que seguir una programación con el departamento, con los municipios. Y esto lo dice claramente el reglamento de la Comisión Agraria Departamental, que es la que reglamenta la distribución de tierras en el departamento. Entonces, el problema es cuando esta gente busca predios productivos para asentarse. El caso de San José, por ejemplo, tiene resolución desde el 2016, claro, pero esperan 7, 8 años para ir a asentarse cuando ya la tierra está en producción. Esto tiene que ser planificado, no hay otra forma de que esto suceda. Y eso es cabalmente lo que se quiere con el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental, poner fin a esto y programar estos asentamientos. Bueno, precisamente el canal que se piensa usar para encarar el problema es precisamente la convocatoria a la Comisión Agraria Departamental. Doctor, sabemos que también van a haber reuniones, supongo, con el sector productivo. ¿Cuándo se convocaría? ¿Cuál es la función de la Comisión Agraria Departamental? ¿Cómo puede ayudar a resolver el problema? Bueno, la función de la Comisión Agraria, cabalmente, es reglamentar y fiscalizar la distribución de tierras en el departamento. Y esta comisión está conformada por la gobernación, por el sector productivo, los sectores sociales y el INRA. O sea que es el lugar indicado para discutir y planificar el asentamiento de tierras o la distribución de tierras y evitar estos conflictos. Pero nosotros estamos ya programando la convocatoria. Creo que en unos 10 días se va a dar a cabo ya la primera reunión, siempre y cuando tengamos el quórum para poder desarrollar esta reunión. Pero existe mucha presión de parte de las provincias para que esta comisión entre en funcionamiento. Esperemos que consigamos que se realice esta reunión y de una vez dar fin a estos avasallamientos que tienen preocupados a la ciudadanía y, por ende, al sector productivo. ¿Tendrían que haber, una vez se compruebe la ilegalidad de las ocupaciones, un desalojo? Me imagino que el INRA tendría que implementar ese desalojo. Mire, cabalmente, como gobernación, lo que queremos evitar son los conflictos entre bolivianos. Porque esto puede tener como resultado enfrentamientos entre bolivianos y eso es lo peor. Porque esto, aparte de atraer retroconflictos, trae problemas a los municipios y, por ende, a la gobernación en el tema de la planificación. Entenderá que hay un presupuesto y ese presupuesto es cada vez menor en la gobernación y, por ende, en los municipios al caer el ingreso por regalía. Entonces, estas comunidades vienen, se asientan y después están solicitando que se les brinde servicios básicos, es decir, agua, atendido eléctrico. Y eso afecta al presupuesto de la gobernación y afecta a la planificación de los municipios. Entonces, es un problema que hay que tomarlo muy en cuenta antes de planificar estos asentamientos que vienen a crearnos conflictos. Creo yo que aquí hay que armar una estrategia para que esto no suceda. Y como gobernación, pues, queremos evitar y tratar de conciliar entre partes para que esto se haga en una forma planificada y que no incomode a nadie. Bueno, para concluir, entonces, el rol de la gobernación va a ser de conciliación, de búsqueda de acuerdos, Fernando. Sí, acuerdo que vayan a favor del departamento y que en ningún momento nosotros nos vamos a prestar también a que se nos quiera colonizar, como se dice el departamento. Creemos que las tierras, en primer lugar, deben ser para nuestras comunidades originarias y después ver la forma de si es que hay tierras disponibles para otra gente que pueda venir de Bolivia. Bueno, le agradecemos mucho por este contacto. Vamos a estar pendientes de esa convocatoria para dentro de 10 días encarar este problema que siempre es un dolor de cabeza. Ha sido, lamentablemente, pese a haber suficientes tierras. Gracias. Hasta pronto, don Fernando. Muy bien, Tufli. Gracias por darnos esta oportunidad de hacer conocer a la ciudadanía este tema. Y, bueno, estamos disponibles para cuando ustedes lo requieran. Gracias a usted.